de noticias. Y mientras tanto, el gobierno del estado a través del propio gobernador Javier Corral y de su secretario de Hacienda ha anunciado la necesidad de solicitar un crédito por mil ochocientos millones de pesos monto que tiene que ser autorizado por el Congreso local. Karina Velásquez, coordinadora de la fracción de los diputados del PRI, señaló que no entiende el actuar de la administración de Javier Corral al solicitar más dinero cuando se ha dedicado a criticar a la pasada administración por la deuda tan grande que heredó y calificó a la actual administración de no aterrizar bien los asuntos torales para el estado de Chihuahua. El gobierno únicamente actualmente se ha dedicado a estar criticando la corrupción y la impunidad y no hay un discurso donde diga cuáles son los que se va a aterrizar lo más próximo para Chihuahua. Sin embargo, el tema de la inseguridad va volando, los índices van para arriba. Ay, doña Karina, qué poca memoria tiene. Cómo se mantenía calladita con su amigo César Duarte y ahora hasta grita. Asimismo, la diputada de Morena, Leticia Ortega Maínez, comentó que no se puede autorizar más deuda al gobierno estatal y dijo que es necesario estudiar las condiciones con las que llega la solicitud al Poder Legislativo, así como las alternativas para evitar perjudicar más a los ciudadanos. Nosotros en principio no apoyamos nuevos endeudamientos, estamos muy endeudados, hay un déficit muy grande. Entonces, pensamos que comprendemos que el endeudamiento es para funcionar, ¿verdad? Si el endeudamiento es posible ser pagado en esta administración. Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo, informó que sostendrá una reunión con el secretario de Hacienda de Gobierno del Estado para que informe a los diputados la medida que busca el titular del Ejecutivo y presentarla para análisis y estudio y ver qué tan factible es su aprobación. Y por último, el diputado del partido Encuentro Social, Israel Fierro, dijo que la situación económica de la entidad ha sido rebasada y es una necesidad urgente contar con recursos para solventar las necesidades y carencias, pero pese a ello debe ser evaluado y analizado a fondo el asunto de la aprobación de más deuda. Seguramente, pues, está justificado en el sentido de que es una necesidad que está ya, que ya está efectuada, que es una realidad que rebasó ya la situación económica, ¿no?, del Estado de tal manera. Pues ahí tiene, en esta primera parte de su noticiario preferido, este informativo enlace vespertino, usted ha escuchado todas las quejas, todas las declaraciones y denuncias de diferentes actores de los diferentes sectores sociales por el matidero, así por decirlo llanamente, dejado por la anterior administración. ¿Se acuerda usted que decía César Duarte de la administración de Reyes Baeza, que le había dejado un boquete financiero enorme y un batidero? Ahora es momento de decirle lo mismo, pero no solamente decirlo, creo que vale la pena que la autoridad correspondiente tome el toro por los cuernos y que haya sanciones, porque no es posible que estemos pagando las consecuencias de tal desfachatez y frivolidad como fueron manejados los recursos públicos en la anterior administración.